Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El gobernador de Antioquia difiere del comunicado de la Continental Gold a propósito del ataque de la disidencia del Frente 36 de las Farc que dejó tres personas muertas y cuatro personas heridas. La multinacional minera Continental Gold emitió un comunicado respecto del ataque a sus empleados en Yerumal en el cual manifiesta que cuentan con protección y protocolos de evaluación. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, difiere de la misiva porque fue precisamente la empresa junto a la comunidad la que le pidió al Ejército Nacional no acercarse a la zona de exploración en Ochalí para no entorpecer los procesos de exploración. Al parecer todavía no se toman decisiones series y responsables sobre los proveedores de alimentos contaminados en las cárceles de Antioquia. Por eso los familiares de los reclusos protagonizaron un plantón. Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de la población privada de la libertad expresó que la situación de la alimentación en las cárceles de Antioquia es crítica y preocupante. Por eso familiares de los reclusos decidieron realizar un plantón a las afueras de la Alcaldía de Medellín este lunes 24 de septiembre. Juan David Valderrama, aspirante a la Alcaldía de Medellín, asegura que contrario a lo que se señala en su contra fue él quien atacó los diferentes directorios políticos que había en el INDER. El precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama se defiende de las acusaciones en su contra en las cuales se le señala de presuntamente haber conformado un directorio político en el INDER. Dice que fue todo lo contrario porque cuando llegó a la entidad la encontró dominada por las compenendas políticas. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida Bello, ciudad de progreso En lo que va corrido del año, nueve personas han fallecido ahogadas en el departamento de Antioquia. En el municipio de San Luis, oriente de Antioquia, se han presentado cuatro casos de personas muertas por inmersión en lo que va corrido del año. El más reciente ocurrió este domingo 23 de septiembre, cuando el patrullero de la policía Gerson David Izaza, de 20 años de edad, fue arrastrado por las aguas de la quebrada Lattebaida ubicada en la vereda palestina de esta localidad. Ya son nueve las personas fallecidas en las mismas circunstancias en el departamento durante este 2018. La pobreza, la desinformación en temas sexuales y los prejuicios siguen siendo las principales causas del embarazo en adolescentes. En Medellín se viene trabajando en la prevención del embarazo en adolescentes desde el año 2016. En 2017 era superior a los 4.000 casos. Se tiene proyectado que al terminar el año 2018, el número de adolescentes embarazadas baje a un poco más de 3.000 casos en la capital antioqueña. A propósito del ataque al campamento de la Continental Gold, en Yerumal, ya apareció la persona que estaba desaparecida. expresó, sin dejar claridad sobre a lo que se refería, que los habían dejado solos. Vea las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Cinexia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.